Está regresando, no hay ninguna defensa. No, pero es doble o doble. Está regresando, no hay ninguna defensa. ¿No estás defendiendo? No, juega como un hombre. ¡Eh, Martelli! ¡Falto, falto! ¡No, no, no! Uno por aquí, uno por aquí. ¡Yo tu hijo va a ganar! ¡No, tu hijo va a ganar! ¡Tres contra uno! ¡Tres contra uno! ¡Tres contra uno! ¡Eh Martelli, Martelli! ¿Te apagaste algo? No voy a jugar, yo te voy a hacer algo. Tiene que tirar. ¡No me quiero ponerle nada de casa! ¡Eh! Tú vas votando. Mira, escucha, te explico. Tú vas votando. ¡Escúchame, escúchame! Tú vas votando. Haces uno, dos. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que tirar. Si no son pasos. Mira, eso. A mí nunca me ha gustado. No, tengo que ir a familia. Está corriendo por la bola y dice... ¡No, no, no! Se sacó el fuego. Se chocan así su... Llamado, loco. No sé, a lo mejor... Llamado, loco. Se ha dicho que tenía partido. Jueva, jueva. Son dos de dos, dos de dos y ya está. ¡Oh! ¡No estoy en puta! ¿Te la ayudó a meterla? ¡Oh, Dios, Dios! ¡Ell tenía el pie! ¡Ell tenía el pie aquí y ha botado aquí! ¡Oye! Por mucho mejor tu historia, el público vio que no fuera y no fuera, Paul. ¡No hay uno grabando! Se ha visto, se ha visto, pero no se puede volver atrás. ¡Vamos! ¡En la toca! ¡Pero, pero, vamos! ¡Aprende para vosotros! ¡Pero! Quiero explicarlo, hombre. ¡Es intercepción! ¡Vamos a hacer un tiro! ¡Vamos a hacer los tiros! ¡Es intercepción! ¡Es intercepción! ¡Pero vamos a hacer un tiro! ¡No, no! ¡No, no! ¡A Juan es diferente! ¡No! ¡No, buenole! ¡No, no! ¡No, no! ¡La ha tocado! ¡¿Lada! Juega, 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 la toca, la toca, me da igual Oye, 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 oye Me da igual, me da igual Me da igual, el a tocado Es como si tu la tocas Mira lo que hiciste Tama, ya va Mira, vale Pero que ful Esos son dobles, loco Son dobles Mira, te voy, pero mira, mira ¡Es la toca! Alita de pollo Alita de pollo El jovencito de 40 años Y anda la cámara, sigue mirando Gírate, gírate pa' atrás, gírate pa' atrás ¡Woo! ¡Oño, qué loque! Bien jugado, bien jugado Bien jugado La mano, la mano, bien, bien Bien, bien